A ver, le vamos a contar un caso que también llama mucho la atención. Un sujeto fue filmado amenazando con un cuchillo a su esposa. Ella suplicaba, él gritaba. Los vecinos llamaron a la policía. La policía llegó, lo aprendió, pero después la mujer desistió de la denuncia. Ocundió en inmediaciones del Parque Inca Coyo. El sujeto ha sido filmado por sus vecinos amenazando a la víctima con un cuchillo. El autor de las lesiones tiene 61 años. La mujer, 24. La joven tras la intervención policial formalizó denuncia inicialmente. Pero después pidió que liberen al agresor durante la noche. Quien en celdas de la FELC se vea admitió su accionar violento y dice estar arrepentido. Una estupidez, he bebido un licor muy fuerte y me he salido de mí mismo. Estoy súper arrepentido. ¿Con quién peleó? ¿Con quién discutió? No discutí. Creo que hice daño a mi esposa. ¿Con un cuchillo eso es cierto? Hombre, es una tontería porque la gente del barrio estaba ahí y yo sí saqué un cuchillo para decirles. ¿Creéis que le voy a matar con este cuchillo, imbéciles? Y claro, la prensa no dijo eso. La prensa me sacó con un cuchillo y claro, el tipo está desquiciado, es un loco. Y no fue así. Yo quiero que nos vayamos a vivir al campo porque no me gusta la ciudad. Y quiero que nuestra hija crezca viendo crecer los pollitos, las plantas, que veas en plan de hecho. ¿Esta arrepentido, señor? Arrepentido y medio. Quisiera no haber nacido. ¿Usted la quiere todavía? Como que la quiere, en vez de que la amo, la adoro. La mujer y su agresor consumían bebidas alcohólicas. La víctima de 24 años tiene una hija con su agresor. Ella después de denunciarlo acudió a instalaciones policiales para llevarle abrigo, donde pasó la noche. Ahora el detenido pretende volver a su hogar y pedir perdón a su pareja. Escuchemos lo que dice el Slim al respecto de este caso. ¿Se está tratando de nuevo? La violenta escena fue grabada por vecinos que presenciaban como este hombre de 61 años de edad amenazaba con un cuchillo a su pareja. Una mujer de 24 años de edad, en el balcón de su vivienda en la zona de Incacoyo. Graben el cuchillo, por favor, está agarrando un cuchillo. ¿Qué es, hombre? Sí. Maricón, ahí está el cuchillo. Ahí está el cuchillo. Ahí está el cuchillo. Ahí está el cuchillo con el que le ha atacado a la pobre mujer. A pesar de la violenta acción, según informó la jefa del Slim del municipio, la víctima desistió de sentar una denuncia en contra de esta persona que tendría antecedentes por otros delitos en el pasado. Se ve claramente como el agresor de 61 años amenaza con un cuchillo a vista y paciencia de todos los vecinos, tanto a la víctima que tiene 24 años y a la bebé de cinco meses. Entonces, sabemos, tenemos antecedentes de que el señor lamentablemente sería alguien que en el pasado habría violado a un discapacitado, con lo cual estamos sumamente preocupados. La víctima lamentablemente ha desistido de la denuncia, pero gracias al cielo, a razón de que esto ha salido en la tele, los padres y los vecinos van a hacer la denuncia.